El mantenimiento de tus implantes y de tus puentes va a ser definitivo en la duración de estos. Conoce más de este tema en este video en Tu Salud Guía. El mantenimiento es una palabra que suena a veces muy normal, pero que muchas veces no la hacemos bien. Bien, el mantenimiento odontológico es una actividad que básicamente es realizada por el paciente y por el profesional. La mayor parte del tiempo la hace el paciente, que es en su casa, con medidas específicas para mantener la placa bacteriana lejos de todos los puentes y todos los implantes. Y de manera específica por el profesional para remover ya algunos depósitos de placa que son imposibles de mover en la casa. Básicamente, el mantenimiento está dado por el control del porcentaje de placa bacteriana y debe ser determinado por cada profesional. ¿Cómo se hace esto? Cada que un paciente vaya a mantenimiento debería llegar con un porcentaje de placa bacteriana por debajo del 10 o del 15%. Si el paciente por alguna razón está llegando con porcentajes muy altos de placa bacteriana, muy por encima de este porcentaje, quiere decir dos cosas. O que está haciendo de manera inadecuada su mantenimiento en la casa, o que el espacio entre las citas de mantenimiento donde el profesional está siendo muy amplio. Se dice que normalmente un paciente mínimo debe ir a mantenimiento cada seis meses, pero si va a mantenimiento cada seis meses y tiene porcentajes de placa bacteriana muy alto, debería estrechar este intervalo, ya sea a cada tres, cada dos o inclusive cada mes, dependiendo de las destrezas y de la capacidad que tenga el paciente para remover la placa bacteriana. Lo ideal es que el paciente aprenda a limpiarse bien todos sus dientes, todos sus implantes y todos sus puentes. Para esto va a requerir de una instrucción específica para su caso, la cual lo hará el especialista que le hizo la rehabilitación y le podrá medir la placa bacteriana después de un tiempo de haber hecho la primera limpieza. Lo ideal es que cada que llegue a la limpieza, el control de la placa bacteriana en la casa haya sido lo suficientemente bueno para no superar este 15% de la placa bacteriana. Entonces, los programas de mantenimiento son programas completamente individuales. No existe un programa global de mantenimiento. Cada paciente va a requerir una frecuencia y va a requerir unos cuidados específicos para limpiar sus dientes y sus implantes. De acuerdo a la complejidad de su trabajo, va a requerir unos aditamentos, unos enhebradores, unos cepillos especiales para poder hacer la limpieza en la casa. En algunos casos, si la encía se inflama o sea algún periodo donde haya algún tipo de infección, es posible que incluso algunos de los elementos, si son removibles o atornillados, tengan que ser removidos por el profesional para hacer algún tipo de tratamiento específico. Lo más importante es que después de que termine un tratamiento odontológico o un tratamiento con implantes, haga un uso muy adecuado de todos los instrumentos para higiene oral y siga las instrucciones del especialista para mantener una adecuada salud oral y prolongar al máximo su trabajo de rehabilitación. El mantenimiento va a ser una clave para la duración de todos sus trabajos odontológicos o de sus dientes naturales. Sigue aprendiendo para cuidar mejor tu salud y tener un gran bienestar aquí en Tu Salud Guía. Este video es de Tu Salud Guía. Recuerda darle like, suscríbete y deja tus comentarios. Recuerda, Tu Salud Guía para estar bien.